Hola señores, espero que les guste el video, denle me gusta, suscríbanse, ante todo también comenten. Yo, cuando salió la noticia de que iba a haber remesón ministerial, yo dije, va a salir Velasco. Después hice yo un video hablando de quiénes eran los posibles candidatos a reemplazar a este hombre liberal. Pues señores, yo ya he dicho que había solo tres candidatos. Uno de los tres candidatos era Guillermo Jaramillo, actual ministro de Salud. Presidente Petro tomó los consejos de muchos expertos, yo también aquí lo dije. Que si llegaba Jaramillo a Ministerio Interior, dejaba abandonada la cartera de salud y la cartera de salud no se puede abandonar porque está en un proceso de que el sistema está caído, está llevado. Válido. Después dije que Roy Barreras, pero Roy Barreras tenía el mayor problema que era el tema del cáncer. Pues hoy vuelvo a tener la razón y hoy llega Juan Fernando Cristo. El santismo se vuelve a tomar el gobierno Petro. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido un santista en el gobierno. Que fue nada más y nada menos que Alfonso Prada. Bueno, bueno señores, al momento de que llega el Señor Cristo, este hombre tiene mucha experiencia. Para mí es un gran fichaje, es un fichaje como si ustedes, este man va a ser el delantero de ese gabinete. Ese gabinete de Gustavo Petro es el delantero, es el hombre que sabe. Ese hombre es el que sabe cómo meterle el peine, el peine al balón para que coja la comba que es. Pero antes de todo tenemos que hablar quién es el hombre, Juan Fernando Cristo. Juan Fernando Cristo es un hombre con capacidad, diríamos nosotros. Con mucha capacidad. Fue ministro del interior de Santos. Fue secretario privado de Ernesto Samper cuando fue ministro. Además de eso también fue el secretario de comunicaciones de Samper. Hizo y tuvo un gran trabajo. Fue senador. Fue senador ante todo. Fue ministro del interior con Horacio Serpa. Bueno, un hombre con capacidad. Eso hay que decirlo y sin miedo a decirlo. Pues señores, Juan Fernando Cristo también fue senador. Que como senador logró cosas difíciles. Como introducir la lista única, acordémonos que antes un partido, ejemplo, el partido le había podido sacar cuatro listas de candidatos y hágale para adelante. Y crear partidos y crear partidos alineados con una sola línea política. Eso se sabía. Adicionalmente a eso promovió la disciplina de los partidos. El umbral del 2%. O sea, el umbral del 2% es la reforma política donde la minoría que es un 2% puede tener al menos una curul. Por las crisis diplomáticas en Venezuela, el hombre intercedió entre Uribe y Chávez. O sea, el mal fue eso. Adicionalmente a eso hizo un gran trabajo de oposición. Hizo parte de ese gran debate de las chuzadas del DAS. Ese gran debate donde se mostró lo de agroingreso seguro. Otros grandes debates como fue las zonas blancas de Tomás y Jerónimo Uribe. El gran escándalo donde Uribe trató mal a todos los congresistas que le hicieron ese control político. Y fue el crítico de justicia y paz de los paramilitares. Este hombre, sí, dejó de ser senador y se lo pasó a su hermano. Pero adicionalmente a eso, se volvió un gran cacique electoral. Juan Fernando Cristo es un cacique electoral muy poderoso. Pero adicionalmente a eso, Santos lo llama un día y le dice Carlos Fernando, es que voy a hacer la paz. Perdimos el plebiscito, pero necesito que yo, en mi segundo mandato, necesito que usted sea el ministro del interior. Ya que usted tiene esa capacidad de negociar, de hablar con la gente, con los políticos. Entonces lo necesita usted como político del interior, como ministro del interior. Juan Fernando Cristo no lo dudó y lo hizo. Y esto lo convertía en claramente en el hombre que sacó adelante proyectos como la paz, como la JEP, proyectos étnicos, proyectos de nuevo empleo. Ese man gestionó lo que no pudo. Gastó el capital político de Santos, pero lo gastó bien gastado, sacando adelante. Ahora, Juan Fernando Cristo en el gobierno Petro. Esto es una alianza santista. Santos siempre ha dicho que hay que defender el acuerdo de paz, pero este hombre hace unos meses perdía su partido político. Este hombre perdió en marcha su personalidad jurídica, pero además de eso quedaba libre. Entonces, el hombre ya no era de la línea independiente gobernista, sino que ya no tenía partido, entonces no existe el tema de los estatutos. Entonces, Gustavo Petro toma la decisión de traerlo. ¿Por qué lo trae? Porque tiene grandes retos. Hay algo que ustedes tienen que entender. El primer año en Congreso es de gobierno. Por eso le pasó tributarias, casupas, total, todo eso le pasó a gobierno en el primer año. Y el segundo año es compartido con el Congreso, en el tema legislativo. Entonces, el Congreso en unas le va a aceptar y en otras no. Y el tercer año es de Congreso. El cuarto año no es de nadie. Eso es por campaña, pero el tercer año legislativo es de Congreso. Y es aquí donde viene lo bueno. Esa regla no escrita hace sufrir a Cristo, porque Cristo tendrá que entrar a negociar todo lo que le falta en el paquete de reformas sociales al gobierno nacional. ¿Y qué le hace falta al gobierno nacional en Congreso de la República? Primero, las reformas sociales. Educación, laboral, salud, reforma a los servicios públicos y reforma a la justicia. Cinco reformas que están en la inmunda, en la inopia. O sea, se han caído y que será Cristo y que tendrá que llegar a concesos, a negociaciones con los partidos. Adicionalmente a eso, tendrá también el tema del Código Minero, sometimiento a la justicia, la reforma a la ley de víctimas. Y eso ya come muy difícil. Además de eso, el Código Ferroviario. O sea, esto pone a Cristo en tener nueve proyectos que presentar en la próxima legislatura y pelear cada uno. Ahora, también va a tener el reto en Cámara, porque aunque fuentes cercanas dicen que los favoritos a ser presidentes de las Cámaras de Representantes va a ser Duvalier Sánchez o Jaime Raúl Salamanca. Y aquí va a tener que hacer la negociación y saber quién es el más conveniente para que le ayude en Cámara. Ahora, en Senado sí es que la tiene mucho más sencilla, porque él es muy amigo del que va a ser el nuevo presidente del Senado, el Flaín Cepeda. Cristo ya tiene buena relación con el Flaín Cepeda y puede generar otra vez que el Partido Conservador comienza a trabajar otra vez con el gobierno nacional y no dependiendo de personajes como Alfredo Apecuello o de el curioso hombre de la Unidad de Gestión de Riesgo y el varón electoral de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo. Esto va a generar ese tema. Ahora, también llega con problemas étnicos, como el tema de los Embera y el traslado étnico que ha sufrido. También para terminar de hacer el tema del acuerdo de paz y fortalecerlo para que el presidente no siga diciendo que estamos incumpliendo el acuerdo de paz. El hombre, al tercer punto, también va a tener que gestionar con los gobernantes locales varios proyectos. Gobernantes locales que no son muy afines al gobierno, pero tendrán que entrar a negociar. Bastante bien. Entonces, es esta la motivación del gobierno nacional. Ahora, al vino vino. Para mí esto es un fichaje 10. El mejor fichaje que ha hecho en la semana. Juan Fernando Cristo es el fichaje que se necesitaba. Era el hombre predominante, el hombre de potencia. El que se necesitaba. El poder en persona. Señores, bienvenidos, Juan Fernando Cristo. Bienvenido al gobierno. Y espero que lo haga bien. Cumpla. No, 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 no